Todos, sin entrar a revelar, nos fuimos bastante impactados de lo que allí se trasladó. En ningún caso eran los términos habituales de una reunión de este tipo en las que se viene a hablar, en general, bien de tu país, más allá de las posiciones ideológicas que tengas, y no a expresar términos, digamos, de cuestionamiento democrático del mismo. Por supuesto. Sobre todo estamos hablando de alguien que encabeza uno de los poderes del Estado dentro de esa democracia, que puede estar pasando por un momento conflictivo, puede estar pasando por un momento ciertamente con los ánimos crispados, pero repito, estamos hablando de la cabeza de un poder del Estado que está representando a este Estado con sus homólogos, en este caso españoles. Como usted señala, esto suena sumamente inusual. ¿Usted añadiría preocupante? Yo añadiría desde, digamos, ya digo, desde el respeto a la soberanía de Perú y el respeto a lo que allí sucedió, francamente preocupante e impactante. Ya digo, no es habitual. Creo que, bueno, sí que estamos demasiado habituados, tristemente, a que haya determinadas élites en Europa y en América Latina que no respeten, que no acepten los resultados democráticos, ¿no? Pero que vayan a otros países a criticar de forma abierta. Y criticar casi es una palabra amable en este caso. Creo que es algún ámbito.